Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy vamos a preparar una receta, es una de las recetas más esperadas, así que la clase de hoy es cómo hacer flan de vainilla, busca lápiz y papel para que anote los ingredientes de este delicioso postre. Los ingredientes que necesitas para preparar el flan son los siguientes, 5 huevos enteros, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 2 cucharaditas de vainilla blanca y una cucharada de azúcar. Estos son los ingredientes para la preparación del flan. Ahora, los ingredientes para la preparación del caramelo son los siguientes, necesitas 3 cucharadas de azúcar y 4 cucharadas de agua, eso es para preparar el caramelo. Las medidas que estamos utilizando para las cucharadas son estas cucharadas, que son las cucharadas de medir, que son muy importantes porque dan la medida exacta. Así que ahora acompáñenme al procedimiento. Comenzamos echando los huevos, echamos los huevos y ahora le echamos la vainilla. y vamos a batir hasta que se mezclen bien. Ahora, vamos a echar los demás ingredientes. Echamos la leche evaporada, que son las que son las cucharadas. Ahora vamos a echar la leche condensada. Echamos aquí la leche condensada. La leche condensada es bien espesa, así que baja poquito a poco, ¿verdad? Y con la ayuda de una cucharada, vamos aquí a echar la leche. Para aprovechar toda la leche que hay en la lata, ¿ven? Ahora vamos a echarle el ingrediente que falta, que es el azúcar. Y ahora vamos a batir hasta que se mezclen bien todos los ingredientes. Bueno, ya se mezclaron los ingredientes. ¿Ven? Ya se mezclaron los ingredientes. Miren cómo quedó la mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reservar esta mezcla aparte en lo que preparamos el caramelo. Así que ahora vamos a preparar el caramelo. Ahora lo que vamos a hacer es que ya prendimos la estufa a fuego alto. La colocamos en nuestro sartén y vamos a echar el azúcar y el agua para hacer el caramelo. Echamos el azúcar. Echamos el agua. Y entonces ahora con una cuchara vamos a moverlo. Y vamos así a moverlo para preparar el caramelo. Seguimos moviendo hasta que tenga un color dorado. No podemos dejarlo más tiempo porque si no se quema. Y aquí estamos moviendo la mezcla hasta que tenga un color dorado, que es el color del caramelo, ¿ven? Cuando tenga esta mezcla un color doradito es que ya está el caramelo. Bueno, ya está el caramelo. Ahora vamos a echar el caramelo en el molde. Estamos echándolo aquí en este molde de cristal. Este es un molde para horno. Este molde es de 9 pulgadas. Vamos a echar el caramelo y entonces ahora vamos a esparcirlo. Esparcirlo en el molde lo más que podamos. Bueno, no se preocupen si no llegan hasta los bordes porque esto cuando se hornea en el horno se va a esparcir. Así que miren qué bonito. ¿Ven cómo queda el caramelo? Que queda así como doradito, ¿ven? Toma su tiempo preparar el caramelo porque en lo que el caramelo se va formando, uno lo va moviendo con la cuchara. Y entonces, ¿ves? Miren, ahí está el caramelo listo. Toma su tiempo pero miren qué bonito queda, ¿ven? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar, a proceder a echarle la mezcla en el molde para hornearlo a 350 grados en bake con el horno precalentado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar la mezcla que preparamos anteriormente aquí al molde que ya hicimos el caramelo. Vamos a echarle la mezcla, echamos la mezcla y entonces esta mezcla la batimos un poco más antes de echarla aquí al molde, ¿ves? Eso es importante. Y entonces la colocamos aquí en este molde, como les dije anteriormente, esto es un molde de vidrio o de cristal, ¿verdad? También se le dice en otros países de vidrio. Es de 9 pulgadas y lo vamos a colocar ahora a baño de María. Baño de María es que vamos a utilizar este otro molde, un molde más grande que contiene agua. Y el agua es muy importante cuando coloquemos aquí el molde dentro del otro molde. Esto se llama baño de María. Ya en mi canal yo tengo en las clases de repostería explicando lo que es el baño de María, ¿verdad? Y cuál es la función del baño de María. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Así que entonces lo importante es que el agua que cuando le echen al molde más grande, el agua pues no caiga dentro del molde que tiene la mezcla porque si no se les puede dañar. Le van a echar agua hasta que quede más o menos por la mitad del molde que tiene la mezcla, ¿ves? Es muy importante, lo más altito posible, pero que no caiga dentro de la mezcla. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a colocar estos moldes, ¿verdad? En el horno precalentado a 350 grados en bake por aproximadamente una hora a una hora diez minutos. Todo depende de su horno. Ya se horneó el flan y nos tomó una hora diez minutos. Recuerden que puede ser un poquito más de tiempo o un poquito menos. Todo depende de su horno. Se horneó a 350 grados en bake con el horno precalentado. Quería decirles a ustedes, muy importante, que para limpiar la olla donde hayan hecho el caramelo, ustedes lo que van a hacer es que la van a llenar de agua. Ahí mismo le echan la cucharita y entonces la ponen a hervir y eso hace que el caramelo que está pegado, pues se ablande y ustedes puedan limpiarla más fácilmente. Quería decirles eso, muy importante. Y también, también quería decirles que una vez ustedes horneen el flan, el flan hay que dejarlo enfriar, que esté a temperatura ambiente para poder sacarlo del molde. Eso es muy importante que ustedes lo sepan porque ahora vamos a eso precisamente. Vamos a sacarlo del molde. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el plato donde vamos a colocar el flan sobre el flan, ¿verdad? Y entonces vamos a darle la vuelta y de esta manera vamos a sacarlo del molde. Le damos la vuelta y así lo ponemos aquí y ahora el camarógrafo le va a hacer unas tomas de cerca para ver cómo quedó el flan. Bueno, aquí está listo el flan, miren qué bonito quedó. Ya le picamos un pedacito para que ustedes lo vean, miren. Aquí está el pedacito, miren qué bonito. Y miren, lo voy a secar aquí a la cámara para que lo vean, ¿ven? Y lo delicioso que sabe. Así que prepárenlo en sus casas para que sorprendan a su familia. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Los preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden compartir este video con sus familiares y amigos y a través de sus redes sociales y suscribirte a este canal para que seas parte de nuestra gran familia. Porque somos una familia. Así que nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.